Muy buenas Inexploradores, ¿cómo estamos? Yo soy Cristian Coroby, bienvenidos a Inexplorando. Si aún no me conocéis, os recomiendo que os suscribáis ya a mi canal para ver todos los vídeos de viajes y entretenimiento que tengo por aquí y así pues nos vamos conociendo. De todas formas, bienvenidos a este vídeo para los que ya lleváis aquí un tiempo conmigo. Quizás os acordaréis que he hecho en varias ocasiones tours con una empresa llamada Take Tours. Lo hice desde Nueva York hasta las Cataratas del Niágara, también a Washington DC y también desde Los Ángeles a San Francisco y al Parque Nacional de Yosemite. En mi experiencia personal, la verdad es que todos esos tours lo pasé genial, todo fue muy bien y por eso he querido repetir y por eso contacté con ellos de nuevo para hacer un pequeño viaje desde Orlando con mi familia hasta Miami, hasta el sur de Florida. Si queréis más información sobre este tour de un día de duración saliendo desde Orlando, tenéis el link, el enlace en la descripción de este vídeo. Concretamente, en esta primera parte nos vamos a ir desde Orlando hasta el sur de la península de Florida, hasta los Everglades. Unos paisajes impresionantes, llenos de humedales y con más de un animalito que sonríe mucho, pero no creo que sea porque está feliz. Ya lo veréis más adelante. Pero antes de comenzar, os recuerdo también que podéis seguirme en mi Instagram, instagram.com barra cristiancoron, porque ahí entre las stories y las fotos estamos haciendo una comunidad muy interesante de inexploradores, pero ahora sí, nos vamos a ir concretamente hasta un día en el pasado a las 5 de la madrugada, creo que salir de casa como a las 3 de la mañana, y es que allí fue donde nos recogió el autobús y donde comenzó todo. Así que bienvenidos a Inexplorando los Everglades. Inexplorando los Everglades Eran concretamente las 6 y 20 de la madrugada, por lo que nos habíamos despertado a las 4, pero como ya he dicho en más de una ocasión, un buen madrugón es lo de menos si se trata de viajar. Poco después el autobús vino a buscarnos y nos pusimos rumbo al sur de Florida. Por el camino pudimos disfrutar de las vistas y revisar todas las fotos que habíamos ido tomando en los días anteriores, hasta que hicimos un pequeño alto en el camino para estirar las piernas. Desde Orlando a Miami son aproximadamente 4 horas y media, más o menos, depende desde qué punto hasta qué punto. Entonces aquí a mitad de camino, a mitad de la autopista del Turnpike de Florida. Estamos haciendo ahora un pequeño descanso de 15 minutos para ir al baño, tomar un café y seguimos adelante. La verdad es que por estas carreteras se va genial en viaje en autobús porque son rectas, no hay curva ni para un lado ni para el otro, todo plano, verde a los dos lados, son carreteras muy simples, así que el viaje pues es placentero. Y más placentero fue aún cuando nos entregaron un pequeño snack para desayunar. Ah, y el comer siempre saca una sonrisa. Poco a poco nos fuimos acercando a la ciudad de Miami, hasta que la pasamos de largo y cambiamos las grandes autopistas por carreteras mucho más tranquilas, rodeadas de vegetación y humedales. Eso significaba que ya estábamos en los Everglades. Una barca muy especial nos estaba esperando en el embarcadero, así que no había tiempo que perder. Dice que sí, es que sí, hemos podido, cerca de la barca, que me intente alejar porque puedo saltar hasta un metro fuera del agua. Después de esa recomendación tan interesante, nos pusimos unos tapones en los oídos y comenzamos a navegar en un AirBot, deslizándonos sobre el agua y la vegetación. ¿Demasiado lento? ¡Esto no ha hecho más que empezar! ¡Esto no ha hecho más que empezar! ¡Esto no ha hecho más que empezar! para hacer fotos y admirar el paisaje del parque nacional de los Everglades. Pero el momento relajante no duraría mucho, ya que era hora de pisar el acelerador de nuevo. Sé que estoy a contraluz. Estamos ahora mismo buscando cocodrilos en el agua. Cosa que no me da mucha tranquilidad, pero que tiene... es un momentazo. De hecho, dicen que están viniendo uno, está viniendo uno. ¿Uno? Yo vi caimanes por todas partes. Parecía que estuviéramos rodeados. La verdad es que impresiona muchísimo verlos tan de cerca nadando a sus anchas en su hábitat natural. Ya solo por eso mereció la pena el viaje. Por desgracia, como en muchos otros lugares, en el siglo XX se permitieron demasiadas construcciones en esta zona de humedales de los Everglades, hasta el punto de que corría en riesgo toda la zona, todo el parque natural. Por eso, ahora mismo, todo el drenaje de agua está controlado por el gobierno. Aún así, no es suficiente. No es suficiente porque la altura del nivel del mar a nivel mundial, así como todos los huracanes que ha habido en los últimos meses, en los últimos años, ha hecho que el nivel del agua de estos humedales sea demasiado alto, tan alto que peligra todo el ecosistema, incluidos también, por supuesto, los caimanes. Y es precisamente por eso, por lo que es más común que nunca ver caimanes en la población, en las casas, en los jardines, en las piscinas de las casas privadas. Así que es totalmente necesario que comencemos a cuidar el medio ambiente, porque si no, esto se está poniendo serio. Hasta aquí esta primera parte de este tour con la empresa de TakeTours, a quien agradezco muchísimo que me haya querido apoyar con este vídeo. Si os ha gustado, espero que le deis a me gusta, que me dejéis comentarios y tenéis cualquier duda. También os recuerdo que está el link en la descripción. Y no os perdáis el próximo vídeo, y es que recorreremos una pequeña parte de la ciudad de Miami. Incluso nos montaremos en barco para ver las casas de las superestrellas que viven en Miami. Así que os espero en el próximo vídeo. Muchas gracias por haber estado aquí. Soy Christian Corom y esto ha sido Inexplorando. ¡Nos vemos!